El tema que vamos a tomar, que vamos a tocar hoy día, trata acerca de, que se refiere a la cirugía torácica y cardiovascular, ¿no? Muy bien, avanzamos. Bueno, haciendo un pequeño recuento anatómico, recuerden que la tráquea es una estructura fibrocartilaginosa, ¿no? Cilíndrica, compuesta por tejido cartilaginoso en forma de herradura, ¿no es cierto? Unida por componente muscular en la parte posterior. Aproximadamente mide entre 16 a 20 centímetros, ¿no? Dispuesta en anillos, obviamente. Y esta composición es así hasta aproximadamente, tanto la tráquea como los bronquios principales tienen esta disposición, ¿no es cierto? Cartílagos en forma de herradura, unidos en la parte posterior por tejido muscular. A partir de los bronquios lobares, estos cartílagos se van fraccionando, simulando islotes, ¿no es cierto? Dentro del tejido muscular, ¿no? Entonces, esto es a partir de los bronquios lobares. Y a partir de los bronquiolos, ¿no? Ya más próximos hacia los alveolos, ya está exenta ese tejido cartilaginoso, ¿no? Es un cuarto a la anatomía y creo que eso es lo que generalmente preguntan. Sobre todo a partir de qué segmento ya carece de cartílagos, ¿no? A partir de los bronquiolos, ¿no? El epitelio también es diferente, ¿no? Tenemos un epitelio cilíndrico ciliado, secretor, todo a lo largo de la tráquea y bronquios principales, hacia derecho e izquierdo. A nivel de los bronquiolos, el epitelio ya se hace cúbico, ¿no? Algo aplanado, con las famosas células clara, ¿no? Y a nivel de los alveolos, el epitelio va a ser diferente, ¿cierto? Tenemos epitelio escamoso. Entonces, recuerden que de acuerdo a este tipo de epitelio, el tipo de neoplasia va a variar, ¿no es cierto? Habíamos, creo que les había comentado que las neoplasias se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Todo lo que son adenoceas, que van a corresponder a epitelio escamoso, ¿no es cierto? Tejido estratificado, perdón, los adenoceas, que van a corresponder a tejidos cúbicos, cilíndricos, secretores, ¿no es cierto? Son los famosos adenoceas, y los escamosos, epidermoides, ¿no es cierto? Que van a corresponder al epitelio plano estratificado, ¿no? Muy bien. Entonces, la función de la tráquea, obviamente, permitir el paso del aire y evitar y eliminar, sirve como vía también de eliminación de elementos contaminantes que puedan llegar a la vía aérea inferior, ¿no? A través de los movimientos de los cilios, ¿no? Entonces, la patología, dentro de las patologías más frecuentes, y que entran dentro de las preguntas para el examen, que probablemente lo van a ver en cirugía pediátrica, especialmente la presencia de las fístulas tracheosofágicas, ¿no? Es la patología más frecuente, ¿no? Y recuerden que la atresia es la más frecuente, ¿no es cierto? Aquella que tiene fístula proximal, perdón, atresia proximal de esófago con fístula distal de esófago hacia tráquea, ¿no es cierto? Es el bronquio. Entonces, esa es la pregunta más frecuente, es la tipo 3. Entonces, recuerden que este tipo de casos tiene manejo inmediato, ¿no? Los niños, los neonatos, apenas recién nacidos, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer porque la sonda nasogástrica probablemente no va a pasar el esófago, ¿no? Vamos a tener una gran burbuja en la cámara gástrica porque todo el aire que ingresa a la respiración a través de la fístula distal va a pasar hacia el estómago, ¿no? Y estos neonatos pues son sometidos a toracotomía y a resección y anastomosis, apenas nacen, ¿no? Dos o tres días. La mortalidad es alta en estos pacientes, ¿no? La mortalidad es alta. Muy bien. Dentro de las patologías no frecuentes tenemos a los tumores de la tráquea. Los tumores de la tráquea representan aproximadamente el 2% de las neoplasias de la vida aérea superior mínima, ¿no? Y de los tumores primarios el 80% generalmente son malignos. Poco frecuentemente va a ser asiento de metástasis la tráquea común. Siempre van a ser primarios la mayoría de partes, ¿no? El carcinoma escamo celular y el carcinoma adenoide quístico son los predominantes, ¿no? El escamo celular sobre todo en la parte proximal, igual que el esófago, ¿no? Y el adenoide ya en la parte inferior. Recuerden que en la parte inferior tenemos células cilíndricas ciliadas productoras de moco. Entonces, la estirpe adenoide va a ser la más frecuente en eso. ¿Qué factores de riesgo vamos a estar asociados? Como en toda patología neoplástica, ¿no? Los factores de riesgo en la vida respiratoria, fumar, aumento de la incidencia. Un cáncer asociado en la orofaringe, laringe o pulmón, o sea, en la cavidad orofaringea. Sexo masculino, aunque ahora la relación se ha invertido para todo lo que es neoplasia de la vida aérea, tanto laringe como tráquea, ¿no es cierto? ¿Qué pico de incidencia ocurre entre la quinta y sexta década de la vida, no? Entonces, de los tumores malignos, los más frecuentes tenemos el escamoso y el adenoceado, ¿no? Estos dos. Dependiendo de la localización. Mientras más superiores, escamoso. Mientras más inferiores, adenoceado. Y entre los benignos, el famoso papiloma, que está asociado al virus, ¿no? Otros tumores benignos, pero ya de las partes blandas podemos tener los chondromas o los chondrosarcomas, ¿no? Al igual que en el intestino, se puede englobar dentro de lo que se llaman los tumores estromales, ¿no? Los rhabdomiosarcomas o rhabdomiosarcomas, ¿no? Tumores del estroma. El cuadro clínico, la mayoría de las veces la clínica la va a dar ya en episodios avanzados, ¿no? Van a ser tos. Son cuadros generales, ¿no? Si se dan cuenta, tanto las patologías de la vía aérea superior, laringe y tráquea, van a generar similar sintomatología, ¿no? Disnia, dependiendo del grado de obstrucción o crecimiento que tenga hacia la luz de la tráquea. Neumonías recurrentes, porque se limita el barrido de los cilios, ¿no? Hemoftisis, por el compromiso de la mucosa. Sibilancia, sustridor, mientras más inferior sea la afectación. Secreciones abundantes, ronquera, disfagia, cuando ya hay progresión. Recuerden que la tráquea a nivel cervical y a nivel torácico está íntimamente relacionada con el esófago de la parte posterior, ¿no? Entonces, esta es una imagen radiológica lateral que nos va a permitir observar en la vía aérea, ¿no? Que es esta, la presencia de una tumefacción, una masa, ¿no? Compatible con una lesión tumoral a nivel de la tráquea. Ahora, esta es una radiografía del libro. Recuerden que las radiografías cervicales, en trauma sobre todo, tienen que reunir características, ¿no? La característica es que se vean los siete cuerpos cervicales, ¿no es cierto? Más el primero dorsal. Esa es la característica. ¿Ya? Si es que no podemos observar estos cuerpos cervicales, entonces estamos mal. No es una buena placa. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Aprovechando esta imagen, ¿no? Para descartar una lesión, tenemos que ver el alineamiento de tres estructuras básicas, ¿no es cierto? El cuerpo anterior, el borde anterior del cuerpo de las vérderas cervicales. Entonces, el borde posterior, que esta nos va a dar la integridad del agujero magno, ¿no? Del canal vertebral y la base de las apófisis espinosas. Entonces, estas tres líneas nos van a permitir a nosotros determinar que no hay lesión traumática a nivel cervical y obviamente vamos a poder hacer que el paciente retire su columna, perdón, su collarín cervical, ¿no? Entonces, esta es una buena placa porque se ve por entero todos los cuerpos vertebrales cervicales, ¿no? Muy bien. Pero, como les decía, actualmente ya la radiografía está en desuso. Lo que nosotros solicitamos es la tomografía. Entonces vamos a tener las imágenes como esta, ¿no? Hipercaptantes a nivel de la luz tracheal, ¿no? Y dependiendo del compromiso de la luz tracheal es que se va a determinar, de acuerdo a la espirometría, el grado de disfunción que va a tener el paciente, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, la cirugía, en casos, este, se diagnostica tempranamente, pero muchas veces ya la sintomatología la dan de manera tardía, los pacientes van a radio y quimioterapia, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tumor benigno de trachea más frecuente? Muy bien. La papilotmatosis escamosa, habíamos dicho que está relacionada con el virus de papiloma, ¿no? Es el tumor más frecuente a nivel de la trachea, benigno. Los malignos, habíamos dicho que son el carcinoma epidermoide y el adeno CA, ¿no es cierto? Esos son los dos malignos. Los amartomas son tumoraciones o un conglomerado, se denomina sobrecrecimiento, que puede estar tanto en la vía respiratoria como en la vía digestiva. Generalmente no tienen conducta maligna, ¿no? Pueden desarrollarse en forma de pólipos, ¿no? Hemos escuchado los famosos pólipos amartomatosos, ¿no? Y englobando algunos síndromes, como el de Peugeot, por ejemplo, ¿no? El croquenta y canada, ¿no? El histiocitoma, que generalmente no tiene relación con la vía respiratoria. Los hemangiomas, que son generalmente tumoraciones de los vasos de naturaleza benigna, ¿no? Que pueden tener también diferente tipo de presentación, ¿no? Tenemos los hemangiomas capilares y los hemangiomas cavernosos, entre los más frecuentes, ¿no? Los capilares generalmente se presentan de manera superficial en los recién nacidos, se presentan de manera más temprana, ¿no? Y se dice que involucionan espontáneamente, o sea, no tienen ningún manejo, ¿no? Generalmente son asientos a nivel de la piel, de la cara o de las extremidades. Entonces, si vemos un paciente de esos tipos, generalmente son regulares de bordes definidos. Esos son los capilares, que como les digo, tienen tendencia a desaparecer, ¿no? Y los cavernosos, que tienen una ubicación mucho más profunda, y a diferencia de los capilares, aparecen en edades más tardías, ¿no? A partir de los 3 o 5 años en adelante. Esto sí puede requerir tratamiento porque no van a desaparecer, ¿no? Actualmente lo que se está haciendo para este tipo de lesiones es lo que se denomina la crioterapia, ¿no? No solamente para este tipo de tumores de piel, ¿no? Sino también para los nebus. Anteriormente hacíamos la fulguración, ¿no? La fulguración era traumática porque teníamos que infiltrar silocaína, ¿no? Un poquito de agua para que difunda el tejido a nivel del nebus, en la base del nebus. La mayoría de los que se consideramos benignos, ¿no? Y una vez que se realizaba la anestesia, teníamos que hacer la cauterización, ¿no? Con el extrobisturí monopolar, cauterizamos directamente el nebus y quedaba, pues, una costra, ¿no? Una herida, pues, una quemadura de segundo grado aproximadamente, ¿no? Y finalmente tratábamos la quemadura de segundo grado, ¿no? Hasta que se desprenda la costra y lo que quedaba ya no era el nebus y no la cicatriz de la quemadura que habíamos generado, ¿no? Que ya después se podía manejar de manera más adecuada con algunos otros elementos. Pero ahora no, la crioterapia es inocuo, ¿no? No produce dolor, no hay necesidad de estar inyectando al paciente y los resultados son más favorables en este caso al paciente, ¿no? Y el cilindroma, que es un tumor de referencia antigua, ¿no? Que también, al igual que el amartoma, una confluencia de tejidos, ya sea piel, ya sea pelos, dientes, igual que los quistes dermoides, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tumor benigno de la tráquea más frecuente? La papilometosis escamosa, es el más frecuente. En uno de los siguientes tumores tráqueales se haya implicado etiopatogénicamente el papiloma virus 6 y 11. Señálelo, bueno. El hemangioma ya hemos hablado, los amartomas ya hemos hablado, ¿no? El carcinoma epidermoide, que es el tumor maligno, ¿no es cierto?, de la tráquea, uno de los tumores malignos. La papilomatosis escamosa, que es la que está relacionada con el papiloma virus 6 y 11, ¿no? Y la tráquea broncopatía osteomalásica. Entonces la respuesta acá es la B. Como para que recuerden, los amartomas son dentro de la economía general existen tres tipos de pólipos, ¿no es cierto? Los pólipos inflamatorios, los pólipos neoplásicos y los pólipos amartomatosos. Los pólipos adenomatosos son los que tienen tendencia a la malignidad. Por ejemplo, en el colon, ustedes tienen los pólipos adenomatosos, los tubulares, tubulobellosos y los bellosos, ¿no es cierto? Los pólipos inflamatorios están asociados a patologías de fondo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerativa, ¿no? Y los amartomas, que no son tumores malignos, ¿no es cierto?, están englobadas, como les decía, dentro de cuadros sindrómicos, múltiples, y no tienen tendencia a la malignidad. Esa es la característica. Entonces, engloba dentro de esos tres tipos de pólipos que podemos encontrar dentro de la economía del oranismo. Muy bien, entonces la papilomatosis escamosa. ¿A partir de qué obstrucción de la luz tracheal está se hace sintomática? Bueno, esto va a depender, ¿no? Algunas literaturas dicen que a partir del 50% y otras a partir del 75% de obstrucción de la luz, esta se va a hacer evidente. Pero recuerden, lamentablemente, la sintomatología se va a iniciar cuanto más avanzada es el cuadro, porque inicialmente no dan sintomatología. ¿Ya? Entonces, algunas literaturas dicen que entre el 50% o el 75% de la obstrucción de la luz va a ser evidente la clínica, ¿no? O sea, se hace sintomática. Entonces, tenemos acá la respuesta 1 y la 3. ¿Ya? Dentro de las anormalidades de la pared torácica, recuerden que la cintura torácica, ¿no? Está compuesta por las parrillas costales, los arcos costales, con sus respectivas uniones condro-externales, ¿no? Y que sirven de protección, fundamentalmente para el tórax y los órganos del mediastino, los pulmones. Y que cumplen una función importante en la mecánica respiratoria, ¿no es cierto? La fisiología respiratoria va a tener que ver con la ventilación-perfusión, ¿no es cierto? Entonces, la parte ventilatoria, una parte ventilatoria fundamental la va a desarrollar la caja torácica, ¿ya? Por las propiedades que tiene, ¿no es cierto? Elasticidad, ¿no? Entonces, dentro de esas anormalidades que podemos encontrar, la más frecuente es el pectus excavatum, ¿no? Es una anomalía más común en todas las deformidades. Seis aún aproximadamente en varones, generalmente esos son largos, delgados, ¿no? Puede coexistir con otros desórdenes como el síndrome de Marfan, ¿no? Anomalidades del diafragma o cardíacas, ¿no? El Marfan, recuerden, la fase del Marfan es paciente, son pacientes alargados, con unas extremidades alargadas, cuerpo alargado, ¿no? Y la mejor edad de corrección es entre los 6 y los 12 años. Algunas literaturas dicen entre los 3 y 7 años. ¿Ya? O a partir de los 6 años en adelante, la corrección se hace por, este, solamente estética, ¿no? Porque estos pacientes, funcionalmente, tanto las capacidades como las reservas están mantenidas, ¿no? No generan ninguna alteración. Y otra de las anormalidades es el famoso pectus carinatum o el famoso torazenquilla, ¿no? Más común en varones también, puede coexistir con otros desórdenes como escoliosis, defectos cardíacos. El Marfan también puede tener este tipo de patologías. Y otras alteraciones del tejido conectivo, ¿no? Obviamente el Marfan es un trastorno del tejido conectivo, ¿cierto? Una deficiencia de un enzima que se llama fibrosina o fibrilina. La fibrilina es la que está alterada del Marfan. Esto hace que los pacientes tengan tendencia a que las extremidades y los huesos sean más largos de lo normal, ¿cierto? La cara caída o agotada. 26% de los pacientes tienen historia familiar de deformidad en la pared torácica, ¿no? Hay un antecedente en el 26% de los casos. El síndrome de Pollan, lo hemos puesto acá porque, bueno, no es muy frecuente. Es más común en varones, ¿no? Y hace referencia a la ausencia total de los músculos de la pared anterior, del tórax, perdón. Músculo pectoral mayor, a veces también hay hipoplasia de los músculos torácicos, cartilados costales, costillas, mamila e hipoplasia del brazo y además sindactilia, como vemos en la figura, ¿no? Radas asociaciones han reportado con leucemia y el síndrome de Moedius. Entonces, el pectus escavatum es debido a una alteración en... La zona de lesión del pectus escavatum está localizada en la unión, ¿no? En el tercio inferior del sifoides en la unión con el apéndice sifoides. Entonces, tercio inferior, ¿ya? Ahí es donde se desarrolla esta malformación. Maniubria external, no. Cuerpo external, tampoco. Apéndice sifoides sería buena. Cartilados costales también y costillas. En realidad, es una lesión que engloba no solamente, recuerden, al esternón, sino también a los cartilados costales de la zona. Entonces, la respuesta correcta aquí debería ser tercio inferior del esternón, más cartilados costales. Cartilados costales. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Acá nos dan apéndice sifoides. Podría ser apéndice sifoides y cartilados costales. Pero la alteración se da a nivel del tercio inferior del esternón, más los cartilados costales. Esa es la respuesta correcta. Como acá no dice cuerpo external, sino apéndice sifoides, la respuesta correcta sería cartilados costales. En el caso existiesen ambas respuestas, la respuesta sería cartilados costales. La mejor edad para la corrección del pectus excavatum es generalmente después de los seis años de vida. Es la mejor edad para hacer la corrección. A partir de los seis años, ¿no? Algunos dicen a partir de los doce años de una literatura. Pero, como se han dado cuenta, algunas respuestas no se relacionan con la teoría correcta, ¿no? Y lamentablemente en el banco de preguntas que tienen los de la CONARM, generalmente estas son las respuestas que valen. A veces algunas respuestas que van a encontrar no van a tener relación con la teoría. Entonces ustedes se ciñen a la respuesta que dan los exámenes. Por eso es importante que ustedes lean el banco de preguntas, ¿no es cierto? Porque ahí encuentran las preguntas que probablemente nos van a llegar en el examen y si analizamos alguna de ellas, pues no van a tener relación con la teoría. Y si solamente tenemos teoría, ¿no es cierto? Tenemos muy buena teoría y vamos y respondemos lo correcto, de repente para el... para el GONARM no es lo correcto. Entonces ahí viene la falla. ¿Por qué he estudiado tanto y me he sacado mala nota? Por eso. No hay concordancia. ¿Ya? A pesar de que ya se han eliminado muchas, muchas preguntas que se tomaban hace veinte años atrás, ¿no? Pero igual. Por eso es importante leer el banco de preguntas. Por eso es importante que en este momento ya ustedes vayan avanzando con el banco de preguntas. ¿Ya? Entonces la mejor edad para la corrección del pectum escavatum es después de los seis años. Bueno, el síndrome de Pollack no incluye. Habíamos visto que es ausencia total, ¿no? Ausencia del pectoral mayor, sí. Hipoplasia de mama, también. Brachisindactilia, sí habíamos visto que los pacientes presentan sindactilia en estos casos. Hipertrofia en los cartílagos costales, no, ¿no es cierto? Hay atrofia o involución o agenesia. De los cartílagos costales, del lado afecto, ¿no? Hipoplasia del pectoral menor, no. Pero sí hay hipoplasia del pectoral menor, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la D. En cuanto al trauma torácico, nosotros vamos a tener, al igual que el trauma abdominal, dos grandes grupos, ¿no es cierto? Los traumas torácicos abiertos y los traumas torácicos cerrados. Entonces, sea cual sea la mecánica de producción del trauma, ¿no? Recuerden que, al igual que en el abdomen, bueno, no tanto al igual, ¿no? A diferencia del abdomen, ahora último, los traumas torácicos abiertos tienen indicación exclusiva de toracotomía. O sea, no podemos tener un trauma torácico abierto esperando, pues, ahí en emergencia, ¿no? Todo trauma torácico abierto, sea por arma blanca o PAP, tiene que subir a sala de operaciones. Ya, eso es importante. Lo que no ocurre, por ejemplo, con el trauma torácico, perdón, con el trauma abdominal abierto por arma blanca, ¿no? Ahora la conducta es un poco más expectante, ¿no? Otra cosa, cuando tengamos un paciente con trauma torácico abierto por arma blanca, generalmente lo que no se hace es manipular la herida. Porque nos han enseñado desde el internado de que, ver, ¿no? Nos ponemos unos guantes y tratamos de ver si ha progresado o no la pared, ¿no? A nivel abdominal no hay problema, porque finalmente, si nosotros exploramos para ver si ha pasado peritoneo o no, y si ha pasado peritoneo no va a pasar nada, ¿no es cierto? A veces nosotros mismos placeramos el peritoneo y llegamos a calidad abdominal, pues no pasó nada. Pero en el trauma torácico abierto por arma blanca, si nosotros hacemos esa maniobra, podemos lesionar la pleura parietal, ¿no es cierto? Y el paciente, que vino tranquilo con su heridita, puede terminar con un neumotoras generado por nosotros. Entonces, no se recomienda manipular. Lo que sí se recomienda es cerrar inmediatamente. Lo cerramos, ya sea con una gasa o si tenemos disponibilidad en ese momento, le ponemos un punto y el paciente sube a sala de operaciones. ¿Ya? En las lesiones por arma blanca. ¿Está bien? En las lesiones por trauma torácico, generalmente, la evolución de los pacientes va a ser un poco más tórpida. A veces es más complicada porque tienen que entrar en observación y a veces hay lesiones muy grandes que nosotros las dejamos pasar. Por eso, las lesiones traumáticas cerradas tienen mayor riesgo de vida del paciente que las traumáticas abiertas. Porque, bien es cierto, las traumáticas las tuvimos a sala, pero las cerradas las mantenemos en observación y podemos estar incubando, pues, una patología de fondo. Ya sea una lesión de grandes vasos, una lesión mediastínica que puede llevar al peligro de la vida del paciente. ¿No? Entonces, ¿cuándo tenemos que tener más cuidado? Cuando los traumatismos son torácicos, cuando los traumatismos torácicos son cerrados. ¿Ya? Porque podemos estar ocultando lesiones muy graves dentro de la caja torácica y mediastinal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de los traumatismos torácicos, de manera general, debemos identificar lesiones en la jaula torácica, a nivel de la pleura, el parenquema pulmonar, en el pericardio, el corazón, en grandes vasos y en el mediastín. ¿Ya? Generalmente, para que se lesionen los grandes vasos, estamos hablando de la aorta, el callado de la aorta, por ejemplo, ¿no? La cava superior, ¿no es cierto? El impacto de las lesiones tienen que ser muy severas como a producir lesiones en estas zonas. Recuerden que el callado aórtico, en la parte posterior, es totalmente fija. Pero con la aorta descendente, a nivel torácico, es totalmente fija hacia la columna cervical. No sucede así con el callado aórtico, sí con la aorta ascendente, que también tiene puntos fijos. Entonces, al ser el callado aórtico una zona móvil, entonces está sujeta a tener o a sufrir lesiones por aceleración y desaceleración, ¿no es cierto? Y generalmente existe una zona débil, la zona de inserción del ligamento arterioso, que es la unión, que se encuentra en la unión del callado aórtico, ¿no es cierto?, con la aorta descendente torácica. Esa es la zona donde se puede producir las laceraciones de las rupturas en los traumas torácicos, las rupturas aórticas en los traumatismos torácicos. Entonces, para que se genere una laceración, una ruptura, el trauma tiene que ser intenso, ¿no? Y generalmente esos pacientes ya no llegan a la sala de emergencia, ¿no? Si no fallecen in situ, ¿no? Lamentablemente. El corazón y los grandes vasos, ¿no? Eso sucede con los pacientes. Igual, un traumatismo punzo penetrante a nivel del precordio, muy pocas veces estos pacientes llegan a la emergencia, ¿no? Una lesión ahí puede ser mortal, inclusive, dentro del mismo acto que sucedió esto. Lo mismo con lesiones en el precordio por paz, ¿no? Muy pocas veces, ¿no? Digo, yo vi hace, en el 2010 yo trabajaba en Cañete y en el OASA, y Cañete es una ciudad de, lo llamamos ciudad de trauma, es una ciudad de shock, porque al ser paso de la Panamericana, todos los días hay accidentes ahí, ¿no? Y bueno, efectivamente un día llegó un joven de 14, 15 años con una herida por arma punzo penetrante a nivel torácico. Lo metimos porque creíamos que había hecho un hemotoras en hemotoras, lo metimos para hacer una toracotomía, y encontramos una lesión en, en... a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Tenía un desgarro ahí, una herida, que estaba desangrado. Entonces, la respuesta de un cirujano ante un sangrado que hace mostaza, ¿no es cierto? O comprimes o le pones puntos, y le pusimos puntos a ese paciente. Hablamos con los familiares, dijimos que no iba a vivir, entramos dos colegas ahí, y salió, chiquillo. Ahora salió con sus arritmias, sabemos de generado lesión, pero vivió el paciente. La verdad, no sabemos cómo, ni sabemos cómo. Es más, no teníamos mucha experiencia en abordar, por ejemplo, el pericardio, ¿no? Y la incisión hizo el arma blanca al lesionar el pericardio, nos dirigió hacia donde estaba la lesión. Porque si no, no nos hubiésemos de repente orientado ni a dónde entrar por el tipo de lesión. Y también me sucedió una vez en que, esto ya fue de residente, por eso los tramos cerrados son bien catastróficos, ¿no? Un paciente con un paciente de tránsito, 30 años, 35 años, que llegó, estaba estable, y solamente refería a contusión a nivel torácico. Pero él sentía una cosa, decía que sentía algo caliente dentro de él, dentro del tórax, sentía algo caliente, y nosotros no lo identificábamos. Y recuerdo muy bien que este paciente tuvo la desdicha de tener un desgarro a nivel del pericardio y una lesión cardíaca, y el desgarro hizo que no haga taponamiento pericárdico, que hubiese sido más fácil de diagnosticarlo. Si no, hizo una hemorragia pericárdica por la lesión del pericardio, salió hacia el mediastino, y empezó a hacer hemorragia mediastinal, en nivel de mediastino medio. Fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, nosotros lo íbamos observando, y bueno, se murió ahí en nuestras narices, porque no actuamos de manera diferente. No llegamos a identificar el problema de este paciente. Eso fue un trauma torácico cerrado. Entonces, miren, ¿cuán peligroso es un trauma torácico cerrado, a diferencia de un trauma torácico abierto? Porque ni en el abierto, ya uno sabe qué conducta tener, ¿no? Pero en el trauma torácico cerrado puede pasar lo que me pasó a mí con este paciente. Muy bien. Y lesiones mediastinales, ¿no? Ahora, dentro de...